El obispo diocesano de Quilmes 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 El recambio climático es una de las grandes cosas que también trae sus consecuencias en la vida de las personas, de los pueblos Y evidentemente lo que más duele que hay cosas que tendrían solución si el corazón del hombre cambiara Como es el hambre, como es la guerra, que son cosas que no le vamos a echar culpa al clima, ¿verdad? Si nos da las injusticias Y bueno, y esto es lo que también le ha tocado al Papa Estar, no cabe duda que es la persona con, digamos, moralmente más importante en la humanidad, un verdadero líder, ¿no? Y sin embargo, pareciera que es como todos los profetas predicando en el desierto, ¿no? Sí, y sobre todo le ha tocado predicar por la fe en un tiempo en donde los valores que promueve la fe están muy abandonados Por lo menos desde nuestra percepción, Monseñor Y bueno, esto sí, eso también es cierto que ha sido mucho por ahí la indiferencia No sé si la fe, pero la fe, bueno, solo Dios sabe quien tiene más fe Yo creo que él ha ido sembrando, ¿no? Muchas cosas Él, evidentemente, ha acompañado de tanta gente, ¿no? Es cierto que su predicación ha llegado a lugares que antes no llegaban a la voz de la Iglesia Y yo creo que eso también da esperanza, ¿no? Porque mucha gente, habitualmente uno piensa en los panes, en la vida de la Iglesia En cuanto a que no participan, el culto, ¿no es cierto? Eso no se dice, inclusive algunos cultos no bautizados Y sin embargo han adherido al pensamiento, ¿no es cierto? A los valores que se dedica el Papa Atlantico Eso también lo hemos visto, ¿no? Y yo creo que él va tejiendo como cosas que habrá que esperar Y como una experiencia que se siembra, ¿no? Hay que esperar también ¿Entiende razonable los cuestionamientos que sobre todo en la Argentina Le hicieron en el último tiempo por un Papa muy politizado? Bueno, esas cosas por ahí son propias de nuestro ser argentino también Muchos son desubicados Piensan que es un actor político acá Y no se ubican de que el Papa es una persona de, digamos, con una misión universal Y entonces uno ha escuchado ese comentario sobre él Y él lo ha dicho mirando como es la mirada de él Mirando a todos los países, a todas las latitudes Y entonces enseguida se hacen comentarios Se sacan conclusiones Como que si lo dijera a fulano, a sultano Acá en la Argentina Realmente hay cosas que son muy todavía de los pelos Y evidentemente no Son las cosas que realmente nos dañan Que no hacen nada para nada A la cultura del encuentro En nuestro país, ¿no? Yo pienso que es de las grandes enfermedades Que estamos viviendo en la Argentina ¿No es cierto? De estar siempre enfrentándonos ¿No es cierto? En cuestiones muy caseras, por decir así Y que no ayudan a lo que es el bienestar de nuestra gente Que está buscando otras cosas Y no a veces a tejes y manejes de las dirigencias Que a veces dejan mucho que desearme Bueno, y además eso pareciera haberlo alejado de la Argentina en esta década Ahora en sus últimas declaraciones Has dicho, he tenido ganas de ir Pero para que esto no se politice Lo estoy evitando Y en eso sí, lo hace para todos los países Como lo dice concretamente al hablar de la situación De su viaje a Chile Que lo revisó Pero saliera del momento Que se estaba viviendo el leccionario En ese momento en Chile Para precisamente evitar eso Pero ya se pasa Siempre cuando se presenta un viaje Siempre se procura no estar En el medio de una confrontación Propio-leccionario Que sabemos puede ser usado por un lado Por el otro Y seguramente en este año El más apropiado O el menos apropiado Para que venga el Papa Y entonces se verá para más adelante Estamos dialogando con el Obispo de Quilmes El Padre Cacho Tisera Le quiero preguntar respecto De lo que ha implicado Algunos de los debates Que ha promovido hacia el interior de la Iglesia El Papa Francisco Bueno, en las últimas declaraciones Se animó a admitir la discusión sobre el celibato Esto es un gran avance Para una Iglesia Que ha tenido dogmas tan férreos A lo largo de su historia Así es Sí, sí Piriéndome directamente del Papa Es una cosa que ya nos va diciendo Esto en algún momento se va a tratar Como él mismo lo dice Yo no me siento de hacerlo en este momento Que evidentemente no hay que tomar la palabra De modo sentimental Sino más bien decir Bueno, no es el momento Quizás para hacerlo Eso supondrá Todo un proceso De debate que ya existe Pero bueno Después de la definición del Papa Porque especialmente Como él dice Es una cuestión disciplinaria De modo que en algún momento puede llegar Pero ya digo Esto lo han dicho tantos Profesores Teólogos En fin Pero que lo diga el Papa De esta manera Ya es un avance Sí, ciertamente Bueno Está usted Naturalizado Porque lo ha hecho de una manera En los distintos reportajes Es cierto Que lo conocen ustedes Sí Bien Además Además Esto también le ha Generado muchos enemigos Adentro de la Iglesia ¿No? Esta es la percepción Que tenemos nosotros ¿Lo siente así? Sí Sí Naturalmente Sí Siempre Eso trae Como él mismo dice Reacciones así Cuando Que ahí Producen estos cambios Empiezan a 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 Siempre Resistiendo A Cambio Y eso pasa Siempre Que no Pasa Yo recuerdo Las cosas que se decían De Pablo VI Cuando yo era muchacho ¿No es cierto? Bueno Siempre Provocaba reacciones Ciertos cambios De un lado O del otro Uno por Producista Y otro por Conservador ¿No es cierto? No me acuerdo Pablo VI También Porque Tenía ciertas Cosas que hacían A un avance ¿No es cierto? Por ejemplo, en lo social, ¿no es cierto? En fin, él tenía sus intervenciones, pero bueno, otros lo trataron de conservador, cuando el tema de la pil, etc. Bueno, en Argentina los que quieren descalificarlo lo tratan del papa peronista, ¿no? Sí, y bueno, seguramente son los que no les gusta el peronismo, y sí, puede ser que lo tomen así, pero él, digamos, ¿por qué? Porque como él propicia muchas cosas que son de la justicia social, o de esta realidad de los movimientos populares, o lo que sea, y bueno, lo toman de esta manera. O sea, son cosas que van por los que lo dicen, ¿no es cierto? Está usted, Padre Cacho, está el Padre Tucho Fernández. Tucho Cacho, ¿sabés cuál es mi nombre? Porque todo lo que dice Cacho. Cuando lo... Carlos Quisiera. Que era Monseñor Blanchu, no sé si vos lo conociste. Sí, por supuesto. Monseñor Blanchu. Sí. Cuando se ordenó, bueno, el diálogo me ordenaba sacerdote, entonces empezó a decir, hoy nos hemos reunido la relación del diálogo Carlos José Tisera. Y siguió hablando, hablando, después ya dijo el diálogo José Carlos Tisera. No, 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 Padre Carlos, lo sabemos bien. Pero quería apuntar a que ha promovido también al Padre Araya como obispo de Cruz del Eje, ha promovido también como obispo auxiliar de Tucumán al Padre Ferrari. Bien, diría, ¿no? Sí. ¿Cuántos sacerdotes del seminario de Río Cuarto y la zona? ¿Cree que hay algo, hay una conexión especial del Papa con ustedes, Padre Cacho? Bueno, sí conoce lo que es la realidad de Río Cuarto, y la conocía particularmente a través de Tafolani, que ellos hicieron mucho, se trataban, ¿no es cierto, no? Y, bueno, él conoció mucho Río Cuarto, sobre todo a través de Tafolani, ¿no? Y después, bueno, a través de Tucho, porque Tucho ha estado muy cerca, por supuesto, como era profesor en la Facultad de Teología, luego en todo intervino él, en el ministro de Cervecano, de la Facultad, después del rector de la Universidad, y, bueno, ha estado junto a él, sobre todo como redactor, ayudándole, como redactor en la conferencia de Aparecida en Brasil, y, evidentemente, conoce charlas y cosas, mucho de Río Cuarto. En el caso mío, cuando el nuncio me comunica, me nombraba obispo de San Francisco, me dice, no, he ido a verlo, visitarlo al cardenal. Yo pensaba que era el cardenal de Matesta, porque yo a Bergoglio lo conocía, de haberlo visto en la ordenación de un compañero mío, que era Mario Poli, ¿no es cierto? Francisco, pero nada más, Bergoglio, por supuesto, se conocía, pero nunca tratarlo. Y él dice, no, no, dice, no, Primatesta, no, el cardenal acá, de Buenos Aires. Ah, digo, no sé, nunca le dije, sí, ya le dije, oh, decía yo. Y entonces le hablé por teléfono, sí, vení, tú, 6 de enero, me acuerdo, tuve que venir de Río Cuarto, intento verlo, en 2005, y me acuerdo charlando con él, le decía, bueno, la gente te aprecia mucho el gesto que has tenido con los muertos de Cromañón, y ahí me contó si realmente me nació del corazón de estar cerca de la gente. Bueno, y ahí empezamos a charlar y estas cosas, ¿no? Y bueno, siendo obispo, por supuesto, me he tenido después, ya cuando vine acá, él fue el que me puso en posesión en Quilmes, justo cuando cumplí los 75 años, el día que nos contó ahí en un reducido grupo, y esta mañana mandé la carta de mi renuncia al Papa Benedicto, yo cumplí los 75, me voy a ir a vivir a la sacerdotada, en fin, y bueno, y así es la relación que tiene. Conoce Río Cuarto, por supuesto, pero bueno, yo retribuyo todo esto a la Inmaculada, ¿no es cierto?, a la obra de Don Buteler, de esta Folani, de tanto Filipuzzi, tanta gente que en el cielo nos acompaña, ¿no? Le agradezco muchísimo esta evocación, ¿cuándo fue la última vez que lo vio Bergoglio? ¿Lo ve con energía para seguir adelante? Sí, y ahora que lo estoy viendo en estos reportajes está mucho mejor, porque el día que lo vi fue el 23 de mayo, ahí en Boticán, tuve una audiencia con él, justamente estaba en la silla de ruedas, ese día estaba muy dolorido, y me contó que empezaba el tratamiento, que no se iba a operar, y que ahora lo veo realmente, cada vez he ido pudiendo su progreso, y los que lo han visto en estos días pasados, lo ven muy bien, sí, realmente es una gracia de Dios, como está, ojalá en muchos años de vida podamos seguir celebrando su aniversario, ¿no? Sí, y ojalá que el año que viene venga para Argentina, ¿no? Sí, también ese deseo sería muy lindo, un bálsamo para todos, naturalmente, en algo puede contribuir, naturalmente que esto no depende del Papa, que la Argentina y también depende de nosotros los argentinos. Padre Cacho, muchísimas gracias por esta evocación. Gracias a la audiencia, que Dios los bendiga, y en este día, unidos al Papa, pidamos por la paz en el mundo, por la justicia, y también por el reencuentro en nuestra patria, ¿no es cierto, no? Muchísimas gracias, que la Virgen de Luján nos cuida. Muchísimas gracias, Padre Cacho, un gusto. Gracias, Guillermo, un abrazo, un saludo a todos, Dios los bendiga. Y muchísimas gracias. Así son las cosas, conciencia y verdad.